Música Este es el tiempo que no te debís Y es que no te viví Y ya no haces bailar aquí Más que no te haces no te Es difícil, vivirlo en ti Juntos de amor Y la marina del humo No haya señas de mi cielo Entre nubes de algodón Huelvo el beso, un amor Déjame junto el dolor En el que yo pase con tu amor Tan solo llama, por favor En el que yo pase con tu amor En el que yo pase con tu amor Y la marina del humo Llama, por favor En el que yo pase con tu amor Y la marina del 그러bé Música se ha vuelto Llamar de su mundo Todas las estrellas de mi cielo Y si se nubes se agudó Fuera de troca Por favor Llamar a mi mundo El color Que se te hace tu canción Tan solo llaman Por favor Queda tu palabra Que te hace tu encuentro Llamar por tu amor Te va a estar Por tu mundo en mi mundo Con tu mundo en mi mundo Oh 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 Hey 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 Gracias por ver el video.